Cuando Laurita salió a pasear, buscó el sol y comenzó a cantar. Cuando Laurita salió a pasear, buscó el sol y comenzó a cantar. Por el oriente sale el sol, yo lo miro de frente. Por el oriente sale el sol, yo lo miro de frente. En mi mano izquierda al norte, sur, derecha y occidente atrás. En mi mano izquierda al norte, sur, derecha y occidente atrás. También puedes decir, por el este sale el sol, yo lo miro de frente. Por el este sale el sol, yo lo miro de frente. En mi mano izquierda al norte, sur, derecha y el oeste atrás. En mi mano izquierda al norte, sur, derecha y el oeste atrás. Bien, iniciamos recordando un poco cuáles son los puntos cardinales y para qué sirven. Los puntos cardinales son las direcciones que nos sirven para guiarnos. Su principal función es orientarnos, ya sea en un mapa o en la tierra. ¿Cuáles son los puntos cardinales? Pues bueno, ya en clase vimos que son muchos. Sin embargo, hoy vamos a recordar los cuatro principales. Norte, sur, este y oeste. ¿Recuerdas aquel ejercicio que hicimos en el colegio con nuestra brújula casera buscando el sol? Pues bueno, recordando ese momento, puedes salir a buscar el sol y decirme dónde está el norte. La manera más fácil de encontrar el norte sería con una brújula, pero si no tenemos una brújula, el sol te puede ayudar a ubicarlo. Si estamos en el amanecer, el sol va a aparecer por el este. Eso significa que si lo miro de frente, justo en mi mano izquierda va a quedar el norte. Pero si estamos en el atardecer y miro de frente al sol, el norte va a quedar en mi mano derecha. Espero que no olvides entonces el nombre de los cuatro puntos cardinales más importantes. Norte, sur, este y oeste. Muy bien, ahora ve por tu cuaderno.